¿Listo mi encibado Richie? Bueno muchachos, ya tenemos el draft Tenemos por parte de la escuadra de Entity Al señor Tobi con este Death Prophet Mientras que Fishman con el Elder Titan Kataomi con el Cloudware Storm Stormer con el Puck Y elemental, mi querido Watson Con el Ursa Empezamos ya rápidamente Esta primera partida Entre las escuadras de Entity Versus OG ¿Cuál es tu favorito, mi estimado Richie Poi? Me gustaría que el equipo de OG Mantenga la categoría, aunque si baja Posiblemente El equipo de OG No en segunda división puede ascender, así que todo puede pasar En esta región En este caso creo yo que el equipo De Entity Está a un nivel más alto, a un nivel superior Y justamente ahí, como decías, tenemos El invoker del señor BCM El invoker de BCM De alguna u otra manera es un héroe Que demora en escalar El invoker O sea, ha estado jugando como artigo meteorito Para lo que pueda ser el combo con el Call Slap Y el Tornado Luego de eso Siempre O casi siempre La gran mayoría Tratar de jugar Con Con este tema de De Maidas, ¿no? Para que no se estanque Para que pueda seguir escalando En niveles En niveles, mi estimado Rich Así es, mi estimado GD Aquí, en todo caso A la gente Tenemos que decirle ¿Dónde pueden registrarse? Porque el día de mañana Va a ser un día de full Dota, ¿eh? ¿Dónde tenemos que hacerlo? Las predicciones Si ustedes quieren apostar Muchachos Eso sí De manera responsable Siempre Puedes empezar Recargándote En la página De Betboom Que te va a dar Un 100% En bonus Justamente Por tu primera recarga Así que tienes más oportunidades De poder Ganar ahí El money El cash Eso sí De manera siempre Responsable Richie Así, mi estimado Pley GD Justamente suena ya El cuerno De la guerra Para que inicie La última fecha El equipo de UG Contra la escuela De Entity Comienza Casi Garicata Y la primera sangre El format Lo tomará El señor El señor Viciem Perdón Con ese invoker Viciem con invoker Se lo quita entonces A Summer Summer Que va a jugar Con el Pug Al menos Tiene ya El gran comienzo En todo caso El señor Viciem El Pug En la parte central Star Summer De alguna u otra manera Que eso Influye bastante Richie A llevarte la primera sangre El héroe del medio Complica Ahí un poco A Star Summer Porque el Pug Podría tener Tendría O podría haber tenido Una ligera ventaja Contra el invoker Si sacaba la botella Rapidito Sí Tal cual Y justamente ahí Viciem le quita Su mejor héroe A Entity En ese caso El invoker De Stormer De todas formas Comienza con el pie derecho Este invoker Que está Haciendo todo Denegando Lagiteando Mientras que el Pug Simplemente desde atrás Observa Y trata de farmear Y acoplarse A la parte De mid Con este invoker Mientras que la parte Inferior Mi estimado Richie Tenemos ya El Ursa De Watson Que por ahí Me parece Una línea complicada Contra un Ursa Hemos visto Creo varias Partidas De Tide Hunter Con el Ursa Direct con el Rubik Que someten De alguna manera A los Ursa Hasta los dejan En la calle Pero con el Elder Titan Bajando armadura De Fishman Repartiendo un par de golpes Galletazos por ahí Como podríamos decir Trata de aportar En algo Abajo Abajo debería ganar El equipo de OG Sin problema La línea De Richie Pero creo que Watson Está lidiando Bastante bien Por ahora Al menos en el nivel 1 Arriba ¿Qué tenemos? Arriba Es The Prophet De Tobi En contra de Un Natural Prophet De Hard Carry De Yuray Ojo con Chu Comienza a castigar Con el Dispo Llega también Posiblemente Rebound Para Es unir A esa Dead Profe Lo tiene Spirit Typhon Y yo creo que Se ha muerto Solamente un golpe Y va a ser la kill Para Yuray El equipo de OG En estos 2 minutos De juego Comienza con el 2 a 0 En la partida Y no la ha dado El Spirit Typhon Mi estimado Richie La Dead Profe Se arriesgó demasiado Creí que Estaba adelante Y estaba tranquilo Podría haberle dado Pero no Y le das un kill A mi Hard Carry Ojo con OG Que comienza bastante bien Un kill sobre el Hard Carry Un kill del medio Faltería el kill Del Offlaner ¿No? A Watson le tengo Bastante Fe Es un muy Pero muy buen Hard Carry Seguro va a jugar Que trata de incomodar Una Marcy 5 No sé que tanto impacto Puede tener Pero por lo menos Le ayudaron a conseguir La primera sangre Mientras que Tyga Ojo Sigue ya el kill Sobre Fishman Y la escuadra de OG Al menos Está manejando Muy bien En el Dota Por ahora Estamos ya en el minuto 3 de juego Un kill por minuto Para el equipo de OG En la parte central Star Stormer Con 15 creeps Lo mismo para el Invoker Solo que el Invoker Le ha podido denegar 5 creeps más De lo que lo ha hecho El señor Star Stormer En la parte superior Tenemos a Chu El Disposed Dice No moleste Chu Déjame farmear En la parte de arriba O un poquito más arriba Toby que tenía que haber avanzado En todo caso Porque si no Los creeps Iban a terminar Cayeron sin dar Entrevisa a nadie ¿Qué pasó ahí Toby Con ese enjambre Que no lo calcula muy bien Para poder asegurar el Mago? Parece que la escuadra de Entity No está tan concentrada El día de hoy Siente la presión En el equipo de Entity ¿No? Tratando ahí de Sacar esa partida adelante Le han quitado su reconfort Mientras que Bueno El otro profe de Hard Carrier Yuragi Puede hacer mucho Mucho impacto En contra de Lursa Puede sacarse una Silver Edge Un satánico Aguantar Pero aún estamos En el primer Bueno En los 4 minutos de juego Tanto Storm Stormer Con la botella Va a perder Muchos creeps 9 laps 10 nights Por parte de BCM Mientras que Storm Stormer A la larga Va a comenzar a hacer El impacto En el juego que necesita Para poder recuperarse En su línea Mientras que Kataombi Con este clover En la parte superior Trata de ir con todo Ojito con Chu Everyone activado En contra de Tobi Tiene las cargas Justamente abajo Va a caer Waxxon Sunstrike En manos de BCM Es Sunstrike Para matar Y es el 4-0 Y el equipo de Entity Aún lo alegre Para preposicionarse Y ponerse en el juego Mi estimado Buen comienzo En todo caso Mi estimado Richie Boy De parte de la escuadra De OG Super pero super agresivo Cuidado Kataombi La parte de arriba Podría terminar cayendo Chu Esperando el momento Adecuado Ojo El draft Del equipo De Entity Es muy bueno Richie Sin embargo Siento que no están jugando Nada concentrados No hay sinergia Aún en el equipo La verdad que Un Entity Que empezó De más a menos Y ahora está Peleando por esos Puestos de permanencia No de pelea De medios Sino de permanencia En primera división En la región de Europa El oeste Creo yo Que es la más fuerte Respecto a esto Muere Muy fácil Muy simple El club Por ahí Richie No sé Te lo juro Que siento que arriba Debería ganar la línea La The Prophet Como si nada Pero De alguna u otra manera El equipo De OG Está que hace Muy buen trabajo En el medio Si está parejo Vicien Gracias al que Se llevó La primera sangre Se le nota Más cómodo En la parte inferior Como te dije Iba a ser una línea Complicada Para el Ursa Murió una vez Eso sí Pero aún así Creo que puede rescatar La partida Un Ursa Con Trinator Es propio El Ursa Debería Tranquilamente Escalar Y poder darle El cuerpo A cuerpo Y ganarle Sin embargo Si es que escala Un poco débil El equipo De Entity Capaz ni siquiera Lleguen a armarse Del todo Para poder tener su opción La parte de abajo Y la parte de Río Cuidado Fishman va a terminar Cayendo A manos del señor BCM Consiguiendo ya El 6 a 0 Parece una partida Muy inclinada Por ahora Para OG Abajo Cuidado Richie Van a buscar Al Ursa Guarro Se mete con todo También Yuragi En la 2 Goal Con el Spout No lo va a utilizar Mientras que Solamente El Tidehante A rato Cede En su línea Nivel 4 Ya para El señor Diem Que Después de mucho tiempo O bueno Después de Las jornadas Puedo recuperarse No Y recuperar Ese nivel Que por el cual Lo buscaron Los muchachos De OG 6 a 0 6 minutos La ventaja Mil de oro Para el equipo De OG Y ojito Lo vieron A este El doctor De Fishman Le colocan El Gush Le colocan El Spout Tiene que necesitan Bien Va a terpiado Somersommer Por eso Se mete con El Low Shock Activa El Over Power Pero simplemente Creo que Yuragi Es un gorrozo Más Y ese equipo De Waxon Mientras que Las rotaciones Del equipo De Entity Comienzan a hacer Efecto Y ahora En problemas El Rubik Taiga Y es el Double Kill Para Waxon Y ese Ursa Se recupera En el minuto 7 De juego Mésima Player Muy buen comienzo La verdad Que el equipo De Entity Para mi Tiene mejor Draft Richie Sin embargo La fase de líneas Lo terminan Ejecutando Algo débil No algo complejo Pero al menos El Hard Carry Yuragi Muere a manos Del otro Hard Carry Le das todo Lo que no había conseguido Justamente En esa línea El Ursa De Waxon Al menos Se tiene el anillo En la búsqueda De esa Battle Fury Que es el principio De la escala De cualquier Ursa Hard Carry Por la parte central Tenemos acá Taomi Al costado de Taiga Ahí tratando De guardiar Y desguardiar Respectivamente Los Suports Star Summer Todavía no ha tenido La rotación Con este drink Que podría cambiar Bastante La línea del juego Por ahora Minuto 8 La runa sale En la parte de arriba Y es una runa De doble daño Para el señor Taiga Chu Cuidado Disposed Inmediato Call Snap Va a terminar Cayendo A manos De BCM Y el invoker Tiene un dota Perfecto Por ahora Porque se está llevando Una gran cantidad De kills 5 kills Un invoker En 8 minutos ¿Cómo puede ser Eso posible? Más que ello Un invoker agresivo Con el tema Del Exor y Quaz Y también No yendo por ese martillo Que como lo digo yo Siento que no tiene Mucho impacto Después del minuto 15 Por el tema De las BKBs Y ojo en la parte superior El castigo para Tobi Coloca los iPhone El Duván Mientras que ahora Tobi solamente Un golpe más El San Suá Y no va a impactar Mientras que ahora Está tanqueada Platicamente solo De carnada Para El equipo de OG Se mete con todo Yuragi Y también El ruby de Taiga Pero ambos Se quedan con Muy poquita vida Llega Sama Sama Y los Oriol Para atrás Se mete ahora el coil En contra del ruby Aguanta como puede Sama Sama Windy Ruf utilizado Y ahora Taiga Es la muerte De este ruby Mientras que El ruby por parte de la Messi El San Suá Va a impactar Pero ante Chuk Con un golpe Nada más La respuesta de OG Es 1 por 1 Y 8 a 3 En 9 minutos Muy buena manera De pelear De las cuadras de OG Lo de la Dot Prophet De Tobi Lo siento muy Pero muy débil Que tiene que llegar Todo el mundo Porque lo van a dejar En coma La Tier 1 De la parte superior Empieza a ser tocada A manos De Yuragi Que por ahí Podría conseguirlo Con la presión Justamente de la Marcy Y del Rubik Y del Rubik De Taiga El Ursa Fermiendo Ya tiene la Perseverancia Ojo con ese Ursa Que no conviene Que sigue escalando Watson Una Batre Filipe De la parte de arriba Problemas serios Otra vez Tobi Que está pasando Con Tobi Que ni siquiera Tiene Magi Wang Tobi va a terminar Cayendo a manos De Yuragi Que la tiene Totalmente libre Y va a llegar A esa mano De Maidas En cualquier momento También va a escalar Muy pero muy bien Peligroso El juego De la línea De arriba Del equipo De Entity Así es Ojito Que va Utilizar el equipo De Entity En la parte de medio Quiere romper Ese Tier 1 Justamente Diem Que ya cuenta Con el Ravash De hacer Game Bulls Mientras que ahora BC Diem Simplemente Sin ningún problema La torre de medio Va a caer Y lo va a tomar Este invoker Ya dos torres Han caído Tanto en la parte Bueno En la parte medio Y la parte superior Está con menos La mitad de la vida Mientras que los tres Bueno Dos supports Y el midlaner En la parte medio Quería meterse El hookshot No impacta Mientras que el Rubio Tocede Y abajo a Waxon Lo dejan solo Waxon está Prácticamente solito Y no puede hacer Nada Nadie lo busca La esperanza De esta partida Es Waxon Es un Ursa Contra Marci Contra Microfob Y los tripó Que los apuede el Ursa El gran problema Es que si el equipo De Entity De alguna u otra manera Sigue en este ritmo De estar perdiendo torres De estar muriendo Capaz el Ursa Ya no pueda remontar El juego Rich Y aparte de que El Nitro Esplop Con Power Threats Y Midas Ahora va a poder escalar Tranquilamente Y a la larga Estoy seguro Que Yuragi Va a sacar un Nullifier Para poder lidiar Justamente también Con ese mismo Ursa Pero primero El Malestrón Gleimnir Cuidado Abajo Waxon Que vivía un poco De armonía Empiezan a acecharlo Lo van a acechar Y ahora Waxon Como decía Si lo dejan solo Podría hacer muchísimo El juego Es teleportation Por parte de Yuragi Y ahora en la parte inferior Los 5 de OG Pero El Ursa Ya se fue A su triángulo Para seguir farmeando La torre abajo Que cae La va a tomar El equipo de OG Y bueno La respuesta de Toby También sería En la parte superior Provocando Ese exorcismo Ese Ravage De todas maneras Va a poner Buen pausa En la pelea Va a poder complicar Muchísimo El juego Rich Por ahora Se está inclinando Mucho para el equipo De OG Como te digo Puede llegar un tiempo Donde ya el Ursa Puede llegar a la Battlefield Pero aún así Si está demasiado Desbalanceado Por todo lo que ha pasado Ya estaría complicado Para Enzi Porque la verdad Es que a Toby No le ha ido nada bien Ya al menos Con eso De los mechas Terminar Star Stormer De alguna u otra manera Podría aportar Con el Blink Que está tratando De llegar Pero el Tidehunter Con esto también Lo neutraliza Porque el Tidehunter Richie Ya tiene casi La pipa Si es que no me equivoco Uy Arriba Aguante Bajito En la parte superior Tobey Con el Spirit Tidehunter Quiero proceder Pero solamente Un golpe Para Machado El Tornado Perfeo De PCM Va a perder la vida Tobey Solamente Un golpe más Y es el kill Para Tyga Y la rotación De Entity Solamente Se llevan Un support Pero Se llevan Un offlaner Con un support La verdad Que no No sé No lo veo bien Al equipo de Entity Mi estimado Richie La verdad Que las líneas Están complicadísimas Complicadísimas Solo queda La esperanza Del señor Watson Y eso que ni siquiera Richie El Tidehunter Está soltando Los Ravage No están en la pelea No están en la pelea No están en la pelea 11 a 4 13 minutos Y el equipo de OG Mantiene la supremacía En el juego Por ahora Tanto PCM Como Yuragi Están en los primeros puestos En el valor neto Yuragi tiene Esa Maidas PCM también Y ahora el equipo De Entity Está contra las cuerdas Por ahora Por ahora No sabemos Que es lo que puede pasar Con este Ursa Que ya le falta Solamente 100 de oro Para completar Su Battlefield Muy armado El invoker Está encima De un Nature's Prop ¿Qué es esto? Por Dios El invoker Lo tengo bien Bueno Con la gran cantidad De kills Que le ha tocado De alguna manera PCM Llegó a los 6 kills Más de la mitad De lo que Todo su equipo Va Otra cosa Es que Sword Stormer Ha tenido un Dota Algo pasivo No le he sentido De alguna manera Tratar de buscar Apoyar En cuanto a las líneas Y lo de Tobi Creo que ya Todos hemos visto Que ha sido una línea Muy nefasta Para el jugador Le fue muy mal Contra una Marcy Con Nature's Prop Y es porque Nivel 1 Ni siquiera le pudo dar Al Spirit's iPhone Tobi Muere de la manera Más simple Ni siquiera usó el Mekans Mekans Va a impactar Perfecto El combo Del que podía huir PCM Y ahora Taiga Spirit's iPhone En contra de 2 Llega el teleportation Por parte de Yurai El castigo Para Tobi Coloca el Spirit's iPhone Fue la greba Pero simplemente muere Mekans Resultó el kill Para PCM Y bueno Tobi Y la Mekans Y nada más Ni siquiera usó el Mekans Y te vuelvo a repetir Hay una buena cantidad De poderes Así que el Magi One También era una gran opción Para Tobi Definitivamente Tobi No está concentrado El día de hoy Y aún así El equipo de Entity Podría ganar Pero por Watson Va a carregar El Ursa Tú dices Lo carrega A Tobi Sí Lo más probable Pero necesita también El aguante Alguien que se pare adelante Porque A ver El Titan lo puede hacer Pero No tiene mucha vida No tiene mucho aguante Ojo El Hookshot Por parte De este Claw Coloca El Urbano Coloca También Coloca la Mekans La jugada de Fadans Mientras que Katomi Cae En el intento Del equipo de Entity Va a llegar Yuragi El Sprout Mientras que Fishman Junto con Tobi Retroceden 14 a 4 Y la ventaja Y a 5 mil De diferencia Para Oji Peligrosamente Ya está creciendo Yuragi también No pudieron matar El Invoker El Rubik Estuvo muy atento Para poder levantar Con la Terminesis El Clover Porque no lo pueden Cerrar con los Power Cuts Había un bonito combo Pero no le sale Cuidado Pug Star Stommer Chu también Problemas Podría terminar Cayendo Chu Por ahora No consigue Absolutamente Nada La escuadra De El equipo De Entity Chu Coloca su War Su Sentry Ya vio el Sentry Aparece BCM Tiene un Orchid Problemas Para el Pug Star Stommer Podría caer De la manera Mientras que Taiga avanza Esperando colocar La Telekinesis Cuidado Top Exorcismo Bien ahí El Wainer Refinanciando Sobre dos jugadores El Elder Titan El Stump Finalmente Katomi Con el Missy Se lo termina llevando Taiga silenciado Va a terminar muriendo Y ahí está entonces El equipo de Entity Que por lo menos Consigue algo acá Richie Entity Si pierde esta partida ¿Qué pasa con Entity? Exactamente Si pierde Entity Forzaría Un Triple Tiebreaker Con Monaspa Enigma Galaxy O sea Habría probabilidades Que Entity Pase a segunda división O sea Ese Tiebreaker Ese Triple Tiebreaker Los dos que pierden Obviamente Si gana Jugaría contra O Rio Thunder Por ese cuarto puesto O sea Ya saliría de la fase De la línea de peligro Claro Tal cual Y bueno OG si o si Desciende Así que OG si o si Tiene que tener La victoria Y hasta posiblemente Pueda pelear Por ese cuarto cupo También Vamos a ver En todo caso El Ursa Richie Ya luego de la Battle Fury Ya tiene el Meeting Hammer Buscando El PKB El señor Yuragi Que creo que es uno De los más interesados Imagínate El Ego de Yuragi Que pasaría Si este pasa Segunda división No No es una opción Para OG Aparte porque Imagínate OG Contra los OG No, nadie Uy Cuidado arriba Bien Bueno Se viene el primer Ravage No Se fue el Ursa Se fue el Ursa Se fue el Watson El Ursa corrió Pero igual lo van a buscar No No llega No llega Ese fue Elemental Mi querido Watson Arriba y abajo Está Watson Farremeando todo 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 tranquilo Richie Le falta Solo 400 Nada más de oro Para esa BKB Y ahora Nos vamos por el Royal Bet Bunker Así es El Royal El primer Royal De la partida Lo tomará el equipo De OG Justamente Chew con ese sidekick Tiene muchísimo daño No se le da A ese Natus Prophet Que A la larga Creo yo que va a ser Una buena habilidad De usar En el tema de las teamfights Listo Mi estimado Richie Royal Para BCM Que BCM Cuando tenga Cuando tenga El BKB Luego de los travel Que está buscando Va a ser Casi imposible De matarlo El Ursa Y ahora cuidado con Storm 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 Que está a punto De caer Va a estar muerto Storm 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 Ya lo vieron Ahí está El Meteoro Simplemente avanza Un poquito Storm 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 A ver Mucho daño Se comió Absolutamente Casi todo El Meteoro Por otro lado El Ursa Ya tiene BKB Lamentablemente Este héroe Necesita más Que eso Todavía Vayan Problemas En el medio Aguanta un poquito Pero no lo suficiente Toby Simplemente Cada vez que lo agarran A Toby Hasta ahora No se ha salvado Ni una Todas donde lo han agarrado A Toby Ha muerto El Rubik Aguanta más Que Toby Con sus Spiris Bueno Al menos Que se han agarrado Ayer el equipo De OG Para matar a Toby Y tendrán que aprovechar Esto para ir por torres ¿No? La de superior O la del medio Vamos a ver Que es lo que propone Ahora el equipo de OG Que mantiene la ventaja Del 5000 Pero Estucuras aún Siguen en pie En la parte superior Es raro en Toby Toby no jugaba así Últimamente En los últimos 3 D o 3 Creo ¿No? Que lo perdieron Toby ha estado perdiendo Todas sus líneas Y ahora quitando con Tyga Lo terminan Encontrando Ritalward En el centro Y el Pug Buscando al Rubik Problemas Ahora sigue Va a terminar cayendo La visión Y ahora el invoker Va a terminar tanqueando un poco Pero él tiene el Immortal Aguanta No hay Ravage Tiene que llegar El señor Yuragi Catao que en problemas Sale por ahora A ver que la muerte del invoker Aparece Watson Para poder conseguir el kill Mientras que el Beckham Ha utilizado Ojo con los supports Que estaban demasiado cerca Empieza la búsqueda de Toby Mientras que la Marce dice Yo me voy Mejor Chu Aquí corrió Que aquí murió Mientras que Tyga Va a terminar muriendo Y a ver con Chu Ese brinco de Chu Insiste Star Stormer No La persecución sería demasiada Y por fin Ritchie Reacciona El equipo de Entity Tuvo que llegar Watson Tuvo que poder llegar Con su BKB Watson Y esta vez también El combo bonito Que tienen Lo del Cloudware Con el ulti Del Elder Titan Esos cocks Esos cocks El Elder Splitter Hace muchísimo daño Muchísimo control En el equipo de Entity Pero lamentablemente El Rubik Hizo el buyback Y murió Kataomi Recibe también mucho daño Es el iniciador Del equipo de Entity Si no coloca Un buen hook Lamentablemente La Teamfight Puede ser volteada Así que OG tendrá que asegurar O al Puck O a este Cloudware La BKB para BCM Está en camino Prefiere ir por una Una Force Para tratar de esquivar Los cocks Pero siento que necesita Una BKB Para poder aguantar Y ojito Porque la parte de abajo El equipo de OG Justamente quiere ir Por esa Tier 2 En la parte inferior Pintas KDM Irá por una Una alabarda Bueno Activan el lift Y simplemente El equipo de OG Retrocede El 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 Clover Ahora si se compró Su achita ¿No? Su Su Killing Blade Para poder salir Del remater De Sprofet De alguna manera Ojo de Smog ¿Eh? Van a tratar de buscar A ver chicos El suena de llegar El equipo de Entity Kataomi Listo para poder lanzar El hookshot En cualquier momento Utiliza las drums Chu Ese hookshot No fue nada bueno El Ursa Quiso hacerse una Tlaplace Ese invoker hubiera muerto En una No hubiera manera De poder salvarlo El Ravash El ya había utilizado Blink DM DM también Está escalando Regularmente También Ojo Lo volaron al Rubik Totalmente El desguardeo De parte de DM Hay que forzar el Ravash El Dream Kod Utilizado Se empieza a alejar Le dan algo De velocidad De movimiento El ulti Del Titan Si lo abre Watson 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 Elemental Mi querido Watson El único Que estaba dando Muestras De querer Si o si Ganar esta partida Mi estimado Rich El que quiere sacar De adelante De su equipo Es este Ursa Warrior Del señor Waxon Que ya tiene La Battle Fury Dada Y le está llegando Un item más ¿Quién está llegando Waxon? Bueno Ya tiene la BKB Mientras que abajo Ojo El castigo El Sanz Y solamente explica Este Pug Oporto De su pie Rich Se comió el Sons Y desapareció El Pug Ya para que te vas a comprar Eul Si el Pug mismo Se lo ha comprado Dice ya Mi combo bonito De la anterior Este combo antiguo El Sanz De Meteora Y Defending Blast Ya si fallabas eso Olvídate ya Ahora ya ni siquiera Convian con eso Ya no convian con Eura El nivel de dificultad Ha aumentado Si Tal cual Mientras que Yuragi Ya Optó por esta Dragonlance Para poder alejarse ¿No? Del Ursa Ursa Que felizmente Como es un Ursa De Battle Fury Obviamente con la Con la Achita Puedes entrar ¿No? De la primera Del Nature's Prophet Con el smoke De la escuadra De OG Quiere buscar A Entity Y ojo Que la rotación A la parte superior Van a ir Paso a paso Aligerado Van a encontrar Posiblemente El club Pero todo El equipo De Entity Simplemente Roto se ve Y ese smoke Al parecer No va a ser Bien utilizado Complicado Tiene que llegar Al Bayern El Ursa Para tener Una mejor Pelea Pero eso Tampoco Le asegura Del todo El juego De alguna Otra manera El equipo De Entity Tiene opciones Y según El Dota En el estimado Richie Entity Tiene El 43% Y estoy También Muy de acuerdo Con el Dota En ese porcentaje Varía más que todo El tema De los carries ¿No? El tema De Del rango ¿No? Por parte De Yuragi Que tiene Una Huracan Pike Ojito Con Yuragi Que ha sacado Huracan Pike No ha sacado Grimnir Tampoco Ha sacado Cuira Ni el satánico Simplemente La Huracan Pike Para poder esquivar A este Ursa Que con la daga Va a poder iniciarlo Pero Con ese ítem Valioso Va a poder Moverlo A otro lado ¿No? Ya va a llegar Al satánic También es Y era el satánic Y era el Skadi Y Yuragi ¿Cómo se ya no lo va a dejar Moverse al Ursa? Pero prefiero Un nullifier Contra el Ursa Y un Vice Bueno El Vice Lo puede sacar Vcm ¿No? Con el invoker También está jugando Con un Rick and Pike Vcm Todos quieren alejarse Del Ursa Quieren jugar Con el Ursa Por otro lado Storm Stormer Siento que Debería aportar Un poquito Es que La verdad es que Los scores Del equipo de Entity No les ha ido bien Tobi menos Que Storm Stormer Pero Storm Stormer Este Justo cuando ya Tengan BKB El equipo de OG Lo cual ya lo tienen En realidad En Nature's Propel Bueno El invoker todavía Puede morir ¿No? El invoker no puede morir El Dreamcast Sería para el invoker En todo caso O para cualquier Super Ojo arriba Kravash Cuidado Sunstrike También El Equinace Los volaron Totalmente Y ahora Taiga Intenta salir Bien Ahí Taiga Calcula muy Pero muy bien Pero ya está muerto Taiga No la vas a poder contar A ver si le dejan Aquí la Ursa Y Watson Que consigue Peligrosamente Otro Kill Si yo fuera OG Tendría miedo A ese oso Ese oso está Con los cuatro ítems Que necesita Para poder matar A cualquiera BKB Daga Battle Fury Y la Basher Y luego de ellos Una Abyssal Y el control Va a ser Total Por parte Del equipo Al menos Contra un héroe El que se ensaña El Ursa Va a ser El muerto Por parte Del equipo De OG De alguna manera A la barda Ya llegó Por ahí DM Richie Así que El Ursa Tampoco Va a tener que utilizar BKB en una Prácticamente El Ursa Para que no lo desarmen El problema Acá es que Lo van Ya con este Un Rick and Pay Yuragi Se puede alejar La idea Acá es Buscarte al invoker Pero el invoker Ya va a llegar También a ese BKB Tiene su propia force El Rubik Tiene force También En cualquier momento Llega un Aganim Para poder retirar A los héroes Del rango Del Ursa La Marci Trata de llegar Al BKB Tiene drums Velocidad de movimiento Para poder sacar También Del rango Del Ursa El próximo Roshan Va a ser Prácticamente La manzana De la discordia Un timado Richie Un minuto con 40 Para el segundo Roshan del juego Y el equipo De Entity Poquito a poquito Se va sumando En la partida Ya son 8 mil De diferencia Para el equipo De OG Ya rompieron La tier 2 de abajo Ya controlaron Melopos Mientras que El equipo de Entity Quede ir por esa parte superior Ojito que hay un guard Colocado en la parte top Justamente ahí Cerca de la tier 1 También Le ha ido mal El Storm Stormer Que lo han iniciado De tal forma Que no puede hacer Prácticamente nada El Stormer Está jugando Prácticamente Como un habilitador El tema del trinco Porque luego de eso Un poco capoya Con el silencio Pero no es como que digamos Que se pueda solear aún No puede solearse Más que a quien Al Rubik Y eso Que capaz Ni a él No puede solearse a nadie No Necesitan guardar alrededor De Luz A ver Otro son Strike Por parte de BCM El equipo de OG Ojo con el smoke Y el invocor Tampoco no está Va a tepear ahora A la parte media El Arcane por el Stormer Mientras que el Adien Se mete con todo Con las lagas Pero simplemente Para ustedes Ahora El OJ Para atrás Y ahora OG Entity Son 30 segundos Para el segundo Rolland de la partida Y el equipo de OG Quiere meterse Pero El equipo de Entity También está A la defensiva Quieren quedarse Con el Rolland Que sale En 17 segundos 15 segundos El guardeo Y desguardeo Para el equipo de OG Que tiene que realizarlo Porque simplemente Este mapa Está para Entity Acá hay un War Que está prácticamente A la espalda De Katomi Hay otro Observer También del equipo De Entity Ya lo vieron A Katomi En el Cloudware Rolland Que ya salió El Sontra Que ya avisó Rolland No sé si vayan A llegar Richie creo que no llega No, no van a llegar Se va a quedar Con el Rolland El equipo de Entity Richie Ojo El Rolland Es el Rolland Bedroom Dozer para el equipo De Entity Que justamente Waxon Se lo va a llevar Sin ningún problema Y ahora El Shard Y la equidad Y la equidad Lo va a tomar Waxon Este Ursa Que Está prácticamente Parejo Con el otro Profet Yuragi Por otro lado El Hard Carry De la escuadra De OG Aumentando los Stacks No le falta Nada para ese Skadi Le faltaría Un poquito Más de daño Pero creo que Está creciendo De una manera Estable Mi estimado Richie Mi estimado Boy Bueno El equipo De OG Ha perdido Ese Rolland Sin pelearlo Le están dejando El espacio El Ursa Para que a la larga Pueda sacarse La partida Sin ningún problema El Ursa El Ursa Tiene que tener cuidado Con Vice El Vice Es lo que Lo va a complicar Bastante Vamos a ver Porque justamente Ahora Entity Tiene la ventaja Con el Roshan Hay un Jek Va por parte De ese Clower De Katami Pueden meter El Hookshot Y van a encontrar Diem Tiene que No hay Tampoco Un citado Trampada Atrás Lero Peter Valle No le cae Sinamente Raspur Diem Y es el kill De Tygen Contra De Waxon Y el equipo De Entity Pierde A 3 Y como murió Tobi Donde murió Tobi Y bueno Van a hacer Tres bajas Bueno 4 kills Porque perdía El Roshan También El equipo De Entity Tobi Hasta se pegó Todavía demasiado Por la drenada De mana Del invoker Que lo dejó Pero totalmente Seco El Ursa Desarmado Con la Labarda No puede matar A nadie El Ursa Y es que También Ha tenido Un poco De mala suerte Los golpes Que llega Alcanzar No le salió Basher No le salió Ningún Basher A Lursa Y bueno El Ravage Tampoco fue El mejor De todos De Diem Pero por lo menos Esa Labarda Hizo mucho Pero mucho Impacto Y ahora A buscar La parte De abajo El combo Del Titan Tampoco agarró Rich Tampoco Fue muy prematuro Fue muy prematuro Ese combo Del Erosplitter Y bueno A Yurole Casi le caía Así es que Llegaba un paso Más adelante Objeto con Taiga Telekinesis Por atrás El casigo Para ese Elmer Titan De Fishman Va a caer Y ahora En problemas Y ese pulso Y si para el trajo Y el tornado Justamente por ahí Está destruy Impactar Pero no lo va a matar La BKB de Toby Pero simplemente Pega por ahí Yuragi Retrocede Esa lea profe Se va a meter Con todo Waxho Justamente A ver En cuenta Yuragi El tonado No impacta Por esa BKB Pero fácil Luce a Wario También se llama El casillo De los 4 De Entity Para defender En la parte inferior Kataomi que cae Y el equipo De OG Se lleva El 7 de barracas En la parte inferior Y también A un super Imposible Rich Viendo la partida Imposible Que pueda voltear El equipo De Entity Aunque no El nullifier Para alejarte De la force Para que no funcione Diré la force Pero está difícil Está muy difícil Muchos murieron En el equipo De Entity Y el equipo De OG A manos de Yuragi La indemnización Ha sido muy 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 buena El tema De la barda También ha sido Precisa De parte De DM El Pug De Stone Summer Si no ha podido Aportar casi nada La única A ver ¿Cómo podría ganar Entity Richie Si por ahí El Pug llega A nivel 25 Con el Dream Hoy que no los aleje Del BKB Y el Ursa Puede golpear El tema es que No hay un frontlaner En el equipo De Entity Que pueda pararse Como DM Porque a Toby Prácticamente De 5 golpes Lo matan Ponte que te saque El Nato Prophet Una Silver Edge Que está en camino Ya con eso Prácticamente Cancelas Toa La Dato Prophet Un Hex Una Silver Edge El crítico Y prácticamente Es muy fuerte El combo Del equipo de OG Tendría que iniciar El Clover Con el Level Titan Como tal cual La pelea que vimos abajo Es una remontada Por parte del equipo De Entity De ahí A otra forma No creo Porque Hasta el mismo Pug está contrariado Por parte del Invoker Por parte también Del Ravage Que lo colocan Prácticamente Ni bien lo ven El equipo de Entity Tiene buen combo Tiene buen draft Pero no han jugado bien El día de hoy El Clover Con el Titan Son buenos Arriba La Dato Prophet De Toby Es un Enator's Prophet Con Marcy No debería haber muerto Como ha muerto Toby En la parte Superior Y eso perjudicó Totalmente El resto De las líneas Por otro lado Star Stormer Que fue contra Un Invoker Un Invoker Que se había llevado Al Furflop Consiguió un kill Con Sunrise De lejos Le iba tan bien Al Invoker Contra Star Stormer Y bueno Como te digo La única esperanza Es que Ahorita el Ursa Termine primero El Nullifier Y con el Nullifier Por lo menos Maten a Uncor ¿No? De ahí Y ganen un poquito Más de tiempo Porque la Force Staff Están perjudicando Totalmente El equipo de Entity Utiliza el Smough Trata de buscar arriba Lo cual no va a terminar Encontrando absolutamente A nadie A menos que justo Yuragi aparezca ¿No? Con la teletransportación Arriba Pero ahorita No hay nada Ya tienen Nullifier Es la última pelea Para el Ursa Y para el equipo De Entity Porque si no gana Un kill O no gana Por lo menos Una pelea En esta No va a poder Seguir más Ojo con ese Tidehunter Que también Se compró Un Nullifier Silver Age Encima El Ursa Ya está desarmada Otra labarda Para la Ay Dios Todo en ítem OG la ha ganado Pero en ítem Prácticamente En ítem Más que todo ¿No? Toby la verdad Perdió en el juego En el espacio Si, si, si La verdad que Toby siempre demuestra Esa calidad Con su enigma ¿No? Pero en esta ocasión La D.A. Prophet Prácticamente No ha influido En el juego ¿No? Ni siquiera tuvo Una Magi One En el juego Para cargar Un poquito más Este tema De aguante ¿No? Tú sabes que la bruja Parece que lo estás matando Pero se va recuperándose Y así sucesivamente Y Yuragi Pero Toby prácticamente Le avisa ¿No? O sea Estamos Pero si no lo van a poder matar El rabas Colocado Cuidado La Magi Podría terminar cayendo El drink Sale muy bien Con ese ítem De la jungla Y el drink Hoy por lo menos Frena Yuragi tranquilo Sereno No utiliza El tema Del BKB Y a ver Richie A ver Quiero que me expliques ¿Por qué Toby Le lanza el Spirit Siphon Si está invisible En vez que espere Que el Cloudware Llegue Para poder conviar Porque con el Spirit Siphon Tú no lo vas a escuñar No lo vas a matar No lo vas a requerir Mala coordinación El equipo Entity ¿No? Como decías Siento que No están Jugando En sinergia Como equipo Sino cada quien Con lo suyo Se ha visto En esta última teamfight Bueno Lamentablemente Diem no pudo hacer mucho más Porque Estaba Muchísimo daño Por parte Es Ursa Pero No ha forzado La BKB Del Ursa Warrior Ni del Network Propela Y ahora El tema Del Coil Ya también Tiene la carga ¿No? En sus manos Muy buen juego De Juragi Excelente Lo de Taiga Con ese Rubik También muy atento Para levantar al Ursa Lo de la Marcy De Chu También con la Labarda Diem esta vez Si ha aportado muchísimo Cosa que En encuentros anteriores Se le ha podido reclamar Capaz un poco Viziem también Demasiado Con el Invoker Ha tenido un Dota Perfecto Con el Invoker Y ahora El Keck Cuidado Un problema serio Para Tobi Que sale Y va a terminar Cayendo Y trae el Ursa Volcando por lo menos De la Marcy Murió de Viziem Cuidado Watson Podría terminar Cayendo Watson Aguanta El Elder Titan Cuidado Lullifier Sale con el Airshock Tobi que se lanzó Con todo Va a tanquear un poco Ojo con el Titan Direct con el Time Hunter Las power costes De Katobi Llega el Ursa De nuevo Y Watson 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 Consiguiendo El Triple Kill Y Watson Definitivamente No merece perder El Dota No se basa En merecimientos Sino En ejecuciones Así que El equipo Identity Defiende el Hyron Y el señor Watson Se lleva un Triple Kill La verdad Que es necesario Para poder Contrarrecer Todo el asedio De OG La ventaja De 18.000 Pasamos a 16.000 Pero Va bajando Un poquito a poco Ojo que Esa 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 Esos gráficos Están subiendo Ha sido un pequeño Lapo Para OG Si lo podrías Decir así No ha sido Un duro golpe Ha sido Una chiquita Que le ha regalado El equipo De Entity El golpe Va a doler Cuando muera Yuragi Pero la muerte De BCM Con DM Obviamente Si cuenta Pero Viendo el factor Del juego Ha sido un Lapo Para que despierte No más OG Gracias Saludos A las personas Que están aquí En la transmisión Tanto en YouTube Como en Twitch Y saben Que estamos en esa Última fecha De la región De Europa Del OS Y ustedes Lo disfrutan aquí En el canal ESB En Español Quiero mandar un saludo A Kelly Que cumple años El día de hoy Así que espero Que esté disfrutando La transmisión Y también el Dota Que le gusta Dota Le gusta todos los juegos En general Y nada Espero que la pase bien El día de hoy Y un fin de semana Con la familia Un poco arriesgado Lo que ha comprado Yuragi Ha comprado La Battle of Life Para poder simplemente Asegurar la partida Un poco más De velocidad de ataque Y poder Micear Un poquito también De De alguna manera Agilidad Que te va a dar Un poco de armadura También te suma eso Aunque creo que No suma La cosa es que El Ursa De Watson Tiene el oro Para comprarse Su Monk Y es muy arriesgado Lo del Nature's Prophet Creo que Yuragi Pudo haber asegurado Con Satanic O con Curias Para que no lo Someta tanto El Ursa O con un Vice Ya está Yo siento que El Ursa Necesita un Vice Para controlar Se ha visto Sacar en Ursa Side of Vice Porque Ni Storm Stormer Lo va a sacar Ni tampoco El offlaner Así que El mismo boss Tendría que sacar Su Vice Y dejando de lado Por ahí Esta Esta bota Y ya Ser un poco más Adhesivo A la larga Waxon Ya está en un punto Donde es muy difícil De matarlo Pero igual Todo puede pasar Ojito El superior Diem Que espera pacientemente Pero El equipo de Entity Sea muy atento En el juego Y Bueno Minuto 40 Mésima Play Y 40 kills En esta primera partida 40-40 Entonces Tobi Dudo mucho Que pueda aguantar A tanto daño De Yuragi Y con el Sky Y Silver Age Tobi es el que Si o si va Tendría que morir En la próxima pelea Fishman desde atrás Depende de Aportarían mucho Los supports Los dos supports Si por haberlo Encierran al Nator's Pro Team Fishman Con el Ulti Y que el Ursa Llegue Tranquilamente Monkey Ya tenemos Monkey King Bar Entonces Ojo con el Roshan Watson Que empieza a correr A buscar El desguardeo Ya se ha realizado No tiene No tiene visión No tiene visión El equipo De OG No tiene visión En la escuadra De OG No le falta mucho Para poder llegar A ese nivel 25 Y tener La transportación Tranquilamente Y también Su Satanic Aguanta Aguanta El equipo De Entity Las probabilidades De la escuadra De Entity Richie Están al 14% Yo no creo Que sea eso Yo no creo Que sea 14 15 ¿Cuánto le pondrías? Siento que es Un 30 70 ¿30? ¿Tanto le das A Entity? Una Una teamfight Es bueno Como te digo El Ursa Está armado Pero es que El Ursa Es solo Richie El Pug No puede desolear A nadie La Death Prophet Tampoco puede desolear Todos juegas Alrededor del Ursa En cambio El Invoker Si puede desolear A uno El Prophet También puede desolear A otro El Amarsit Podría corretear A los supports Del otro lado Es el gran problema Todos habilitan A el Ursa Es más Obviamente Si es que el Ursa Muere acá Ya se acabó el juego Obvio Tal cual Vamos a ver Si tiene vaiva Que el Ursa No tiene vaiva Tampoco Ha preferido Ir por esa Monkey King Y bueno Es un último suspiro Para el equipo Volvido Gracias.